En comparación a otras agrupaciones políticas, el Partido Alianza por la República no ha tenido ningún tipo de inconvenientes con su gestión de fondos de cara a la campaña electoral, asegura su representante legal. Nosotros no nos sentimos afectados porque ha sido una norma en nuestro partido que no hemos recibido nunca un solo centavo de apoyo del exterior. Ahora sí esto está afectando a los que se acostumbraron a eso. A que le viniera la plata de afuera y no bolsearse. Y que los miembros de tu partido no te aporten. Muchos se quedaron en eso. ¿De qué? Esperando el apoyo internacional. Y con esta ley de agente extranjero, entonces los pusieron en la cuerda floja. ¿Pero han tenido algún tipo de bloqueo usted en la búsqueda de recursos internos a través del sistema financiero nacional? No. Para serte sincero, no. Actualmente estamos trabajando, haciendo algunos contactos con alguna financiera y con algunos amigos que tienen capital. En mi caso, usted sabe que yo soy un empresario, un empresario de la construcción, un empresario que he sido próspero. Tengo algunas tierras en la carretera vieja de León que les puedo mostrar las escrituras y que las vamos a poner de garantía. Por el pueblo de Nicaragua somos capaces hasta de poner en riesgo nuestro patrimonio personal y el patrimonio de la familia porque ya lo hemos hecho anteriormente. Dijo que están a la expectativa por el reembolso de fondos por el número de votos válidos que obtengan en el proceso electoral previsto para noviembre próximo. No te van a dar plata anticipada. Lo que sí es que ahora hay garantía de que vas a tener reembolso de acuerdo a los votos que saque la fórmula presidencial. ¿Qué es lo que nos había perjudicado a nosotros en las elecciones pasadas? Que, un ejemplo, en las elecciones antepasadas sacamos 197 mil votos válidos y la ley electoral dice reembolso por votos válidos. ¿Ya? Sin embargo, como se daba a la interpretación no era muy claro, entonces muchas veces tomaban de parámetro los votos nacionales, a veces los votos departamentales, a veces los votos presidenciales. Ahora no. Ahora ya estamos claros que el reembolso va a ser de acuerdo a los votos que saque la fórmula presidencial. Si la fórmula presidencial te sacó un millón y medio de votos, entonces viene el reembolso. Si te sacó 10 votos, viene el reembolso por los 10 votos, cosa que no sucedía antes. Y eso era perjudicial para los partidos políticos, que todo el esfuerzo que hacíamos y los votos que sacábamos, no sé a quién le daban esa plata. ¿Quién se quedaba con ese dinero? Marcos Medina, Noticias 12.